¡Perfecto! ¡Ya solo nos falta un volante! ¡Ya sé! ¿Por qué no lo dejamos en esta casa de aquí? Me impresiona el nivel de confianza que tiene. Hola, díganme. ¿Qué se les ofrece? Ay, perdón. No quise despertar a su criatura. No te preocupes. Así está casi siempre. Somos de la preparatoria Itán y estamos promocionando... Nuestro festival cultural es la siguiente semana. A ver, ¿un avallo, un avallo? Ay, creo que no quiere. ¿Dejo de llorar? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué tienes? ¡Bien! ¡Terminamos! ¡Un excelente trabajo en equipo! ¡Ustedes muy bien! ¡Ok, vámonos ya! ¡Ven, Coco! Sí, hay que continuar con los preparativos. ¡Vámonos, Coco!